En el foro se discute todo. Se discuten alternativas al mundo contemporáneo, se discuten opciones, se discuten experiencias, se debaten encuentros, se articulan campañas, la campaña contra el alca, la campaña contra la guerra, las campañas contra el libre comercio, las campañas por un orden no depredador en la vida del ser humano en la naturaleza, etc. Y las conclusiones son las conclusiones, primero del enriquecimiento del propio debate, pero también las conclusiones que los diferentes sectores, por ejemplo, la asamblea de movimientos sociales o la alianza social continental o la campaña contra la guerra o las diferentes, que articulan en el foro sus campañas, sus estrategias, sus programas de lucha para el próximo año, de manera que el foro no es sólo un lugar de encuentro y intercambio de experiencias, sino también un proceso político de articulación de luchas, de fortalecimiento de luchas y de plan de seguir adelante en la confrontación.